... Nada, no hay manera. Me temo que no hay manera de sintonizar, obviamente, en un bolso, el capítulo 200 de la serie AIDA. Para ello no queda otra que esperar a la alfombra naranja del fesbal que va a coger ese capítulo número 200 que se dice pronto de la serie de la comedia AIDA. Sus protagonistas, muchos de ellos, han visitado el Palacio de Villasusso y han dado una rueda de prensa a la que nos vamos a colar inmediatamente. Yo estoy de delegado desde que se fue Carmen Machi, el consejero delegado de lo que queda. No, la verdad es que nos resulta muy emocionante ver incluso las promociones y recordar el capítulo 200 porque significa recordar los nueve años que llevamos en la serie y todas las cosas que hemos vivido juntos y donde han pasado muchas cosas. Los niños ya no son niños, han crecido, hemos tenido hijos, ha habido separaciones, ha habido incluso pérdida de gente que se ha ido como Carla Revuelta e incluso gente que queríamos mucho en la serie y que ahora están haciendo otros trabajos fuera, con lo cual hemos vivido muchas cosas y esta serie es más que un trabajo, es una familia y esto es un topicazo muy grande, pero nosotros la seguimos viviendo así y cada día después de tanto tiempo nos resulta muy divertido, la mayoría de los días, hay días para todos, pero la mayoría de los días nos resulta muy divertido seguir haciendo esta serie y sobre todo que este éxito y estos 200 capítulos también conllevan una responsabilidad porque cuando sales a la calle y ves que el público te exige que sigas haciendo la serie y que lo necesitan como un servicio público completamente necesario y yo creo que en estos momentos y en esta situación donde está el país es más necesario todavía y que nosotros no tenemos más huevos que corresponder con toda nuestra pasión y con nuestro saber hacer. ¿Qué se ha puesto de pie? Y una serie tan coral, bueno pues es muy difícil encontrar a alguien en concreto, es que allá por donde vayas te metes en un pasillo y hay caras conocidas y muy queridas de todos los vitorianos y de toda la gente que ve la serie. Un ejemplo, Óscar Reyes, Machu Picchu para los amigos y para los enemigos, me temo, Pepe Villuela y Canco Rodríguez que están aquí en una parte y así que digo, bueno voy a hablar con ellos, a ver qué están viviendo, las primeras sensaciones en la ciudad, en Vitoria, como veis que está siendo acogida la serie que todavía os queda para el rato, pero bueno, las primeras sensaciones. Pues acabamos de llegar y no hemos parado todavía, hemos venido aquí a la rueda de prensa a presentar el capítulo de la temporada nueva que viene y tenemos ganas de salir a la calle a ver cómo nos recibe, pero ya sabemos que Vitoria recibe bien y ya nos han machacado por el Twitter y ya estamos ya preparados. Los leíamos en Twitter, ahí a ir a un tour y vais, tuiteando a algunos los más activos en esta red social, con fotos, o sea ha sido un viaje divertido, un autobús y como decían ahora en la rueda de prensa, un viaje no de fin de curso sino de comienzo, en este caso Pepe, ¿cómo ha ido? Yo no sé si tú eres muy tuitero, ¿eh? No sé si da tiempo ya a las redes sociales, ya en todo lo que hace. Sí, 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 utilizo Twitter pero no con la seguridad y con la frecuencia y con la fuerza y el talento de esta gente. Yo decir sencillamente que es el mejor sitio para celebrar este 200, no aniversario, pero sí este 200 capítulo, este capítulo número 200 de la serie, me parece que es un festival que va en auge, que cada vez cuenta más y está constituyéndose en toda una referencia y cuando ya, creo que fue por abril o mayo, nos dijeron que íbamos a venir, nos pusimos muy contentos. Hemos estado todo el verano además acariciando este momento porque todavía nos queda un mes para reanudar el trabajo y ha sido una ocasión para vernos, entonces es un día muy feliz para nosotros porque nos hemos vuelto a juntar después de unos meses y estamos mirando hacia atrás desde aquí pero hacia adelante por todo lo que esperamos que nos quede por delante. Que comentaban, perdona Oscar, decía Daniel Ecija, uno de los productores, que por lo menos 19 capítulos ya están rodados, ahora os ponéis a la carga, algo haréis más, con muchas ganas de lo que decían, de que llegue otro aniversario, otro capítulo con muchos viejitos. Sí, la verdad que yo creo que sin ponernos ninguna meta porque realmente es que llevamos nueve años saboreando cada día, saboreando cada capítulo que con los compañeros que tenemos, que no son compañeros, son hermanos, entonces es que más que trabajo es ir a pasártelo bien, nosotros nos lo pasamos muy bien. Como dice Paco, hay días buenos y días malos, pero lo disfrutas, se disfruta muchísimo. Y yo he estado echando un vistazo, rememorando otros capítulos, en el 100 fue una especie de musical lo que se montó, no sé, el 200 creo que no va por ahí, pero en caso de Canco daría exactamente igual si toca un poco el género musical, porque ahora enseguida te vamos a ver también en el escenario, en un musical precisamente, hoy no me puedo levantar, por cierto, título que va muy bien con tu personaje de Aida. Vale, vamos, le va al pelo, vamos. No voy a ir, que lo sepas, que tengo ya las entradas, por cierto, para ir con dos amigas en septiembre a finales, así que voy a... Pues... Todavía no habéis estrenado, ¿no? No, estrenamos el 12 de septiembre y es espectacular, ya te lo digo. Yo estoy impresionado y ya hemos hecho previas, el público está encantando, a los conejillos de India que están viniendo y están emocionados, es un espectáculo que yo creo que está al nivel de verdad, de Londres y luego que vengan y me digan que no, porque lo puedo decir, de verdad. Si puedo y te veo, te diré que sí, seguro, porque no es la primera vez que lo veo, ya lo he visto dos veces, pero vuelvo y con nuevos actores, como por ejemplo es tu caso, así que tengo muchas ganas de ver cómo no te puedes levantar o sí, que ya te digo que creo que ya te estoy encasillando y veo más o menos el personaje que vas a ver. No, este es muy divertido, ya verás, yo hago de Panchi y ya verás, te va a gustar. Bueno, me fijaré, pondré el ojo en Panchi. Y con Pepe también quería comentar que quizá no te acuerdes, porque claro, el baño de masas a los que te he sometido cada vez que te prodigas, pero hace unos años estuve contigo por aquí cerquita en una acosión también muy especial para ti. Era Cripán, de donde por cierto era tu abuela creo, y eras pregonero de la Fiesta de la Venimia, que está a la vuelta de la esquina. Sí, ya está. Así que estas tierras a ti, o sea, venir por aquí te pone, digamos. Ya que lo dices, sí, aprovecho y lo digo yo también. Tengo muchos antepasados, vitorianos incluso, pero alaveses sobre todo, de la zona de Cripán, de esa zona de la Rioja Alavesa o de Alava Riojana. Para que no se nos enfaden ninguno. Para que no se enfade ninguno. En esto... Ahí estamos. Y bueno, pues sí, eso fue muy especial, la verdad, porque ir al pueblo donde, bueno, donde nació tu abuela, donde tu padre jugó mucho, aunque no era de allí, y donde había tantísima gente que tenía algo que ver conmigo y con muchísimas raíces, fue muy emocionante. Cada vez que vengo a Vitoria, y ya es lo primero que he dicho, es una fiesta, es un acontecimiento para mí. Bueno, pues hoy seguro que lo va a ser en el estreno de este capítulo número 200. No nos lo perderemos, disfrutad de la alfombra y preparados, ¿eh? Para fotos, gritos y que los fans os ataquen como puedan. Con todo el cariño también. Pues un beso. Disfrute la gente de cómo se ha pintado las uñas, por favor, que esto no quede. Qué majo. Sí, un detallito ahí, un detallito, Ander, unas florecitas. No me resisto a que acabe el verano, canco. Y he dicho, venga, primavera, Florida y verano. 5 de diciembre. Por lo menos. Gracias, chicos. Ya voy. Ya voy. Es que no me dejan ni un momento. Y uno de los toques femeninos que se ha dejado ver por aquí por Vitoria de la serie de ida es ella, Melania Olivares, guapísima, muy buena. Muchas gracias. Paz, que has estado ahí calladita en un segundo término en la rueda de prensa porque, claro, Paco ha lanzado una perla ya desde el principio que ha dejado un poco a todos un poquito... Nosotros somos muy importantes pero, como bien ha dicho Daniel, pero yo también quería darle... Sí, romper una lanza de... Iba a decir comer la polla. Pero es muchísimo más. Pero es muchísimo más. Digo, de echarnos piropos, ¿sabes? A todo el equipo de guionistas porque verdaderamente... A todos. ¿A todos? Mejor que era de guionistas, ¿eh? Mejor que... No, tranquilo, Paolo, tranquilo. Gracias. Y de momento disfrutaréis de ese capítulo 200, primero de la alfombra naranja que me imagino que en la que seréis totalmente aclamados, ya lo veréis porque el público vitoriano está desde el otro día que salían ya a la venta algunas de las entradas o invitaciones, mejor dicho, que podían acceder el público a ellas unas colas desde las 7 de la mañana para veros. Así que, Melani, tenéis que entregaros. Claro que, hombre, claro, nosotros estamos aquí para hacerlos felices y, sobre todo, nos tenemos muchísimas ganas todos de ver el teatro lleno y ver qué reacción hay al ver el capítulo porque nosotros sí lo hemos visto y nosotros nos meamos, con perdón, pero sí que tenemos muchas ganas de ver cómo reaccionáis vosotros también. En esta nueva temporada hemos habido muchos cameos, bueno, algunos por lo menos que ya se han dejado escuchar. alguna novedad, alguna trama diferente que nos puedas desvelar. Dani Martínez, que es mi hermano, y bueno, ahí está él haciendo de las suyas. Se está adaptando bien, me imagino, le estáis acogiendo, claro, está por ahí, a ver, que no nos oiga, pero me imagino que es una familia a la que viene un nuevo miembro. Entrar en una serie que lleva tanto tiempo y que son unos actores que llevan tanto tiempo en la misma serie, porque hay series que sí que duran mucho, pero que igual no, los personajes van cambiando, ¿no? En esta no bancada no ha cambiado nada, excepto Carmen Machi que se fue y Anita, y ya está, los demás estamos los mismos. Entonces es difícil siempre entrar en algo así que está tan establecido, pero Dani ha entrado muy bien y ha estado arropado por todos y yo como hermana le he cogido con los brazos abiertos. Y vas a cuidar, Por supuesto. Él a mí no me cuida demasiado, que es un golfo, pero bueno. Bueno, digamos que será en el personaje, ¿no? Sí, hombre, que debemos pensar. Porque a él se le ve un chico súper tranquilito, nada, golfo, no tiene ningún buen ese perfil en absoluto, Dani. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, Melanie, y que vaya estupendo. Muchas gracias. Os auguro muchos más capítulos, muchos más aniversarios y que ya que te conocemos, porque claro, yo os veo aquí, que las conocías cerca, empiezo a tirar de memoria, me acuerdo de ti desde Más que Amigos, serie que me encantaba. Qué memoria tienes. Sí, que soy muy mayor, pero a ver, que me conservo muy bien. Muy bien, estamos estupendas las dos. Yo te veo por ahí comentando pues que todavía con aquellos actores sigues manteniendo, por supuesto, relación con algunos de ellos y que sois más que Amigos aún. Me imagino que en esta serie más de lo mismo. Hombre, con aquella estuvimos un año, con esa llevamos nueve, Más que hermanos casi, ¿no? Más que familia. Pues por lo tanto, quería eso, trasladar de parte de toda Vitoria, pero en mi persona, pues nuestro cariño de los vitorianos y que disfrutes de nuestra ciudad. Muchas gracias. ¿Qué dices? ¿Cuándo me habéis visto a mí faltar a la gente? ¿Eh, gilipollas? ¿Cuándo? Sí, sí. Y para eso me molesta, oiga, que aquí estamos esperando una llamada muy importante. Mira, dirá tu mujer que no molesta con tonterías. Si la han extravitao, la han extravitao, ya os veréis en Quito. Bueno, antes que nada, Mariano Peña, muy buenas. Y recordarte que están aquí tus gafas, me ha chivado Melaní, que eran tuyas. A ver si todavía las vamos a liar y alguien las coge, porque aquí hay mucho fan, ¿eh? Pues si, porque son graduadas. Bueno, o sea, que han ido a Harvard, o así, o ¿eh? ¿Han ido a la universidad? Sí, son muy cultas. Bien, Mariano, te comento, Paco León, bueno, la estrella mediática ya lo estamos viendo, aclamadísimo, igual que el resto de vuestros compañeros, pero su personaje, claro, yo creo que despierta tanto cariño por cómo es él, pero en tu caso, con ese Mauricio Colmenero que, permíteme el adjetivo, es pelín despreciable el hombre, ¿no? ¿Cómo puede despertar el mismo o más cariño entre el público? ¿Será que tenemos algo también de canallas y que nos identificamos un poquito con este hombre? Pues eso quisiera yo saber, llevo nueve años preguntándome lo mismo. Te digo por qué, yo cuando leí el primer capítulo y vi el personaje, digo, bueno, este personaje es tremendo, políticamente incorrectísimo, digo, me apedrean por la calle, porque, bueno, a veces yo solo decía a Marisol, me acuerdo que siempre me tocaba, le decía, ¿cómo voy a decir esto? Esto es una barbaridad. Me da hasta vergüenza leer esos guiones. Claro, pero es que Marisol también tiene lo suyo. La última vez que me dejas en bragas delante de mis hijos, ¿eh? Bueno, ¿a ti te gustaba acabar así las fiestas, no? Entonces te digo, mi primera sorpresa fue cuando me veo a una señora sudamericana con su pequeñito que venía hacia mí y digo, ya está. La hemos liado, ya está. Sería tan amable de hacerte una foto conmigo, por favor. Estamos encantados, a mi chamaquito le encanta la serie, igual que, nos reímos tanto con usted. Impresionante documento. Claro, entonces me quedé sorprendido y después me di, ahí empezó el pistoletazo de salida, ahí fue. Y después empecé a ver que la gente que me quiere muchísimo, cosa que yo agradezco, porque yo creía todo lo contrario con ese personaje y yo creo, fíjate, que en el fondo, muy en el fondo, tienes que mirarlo muy en el fondo. A ver. Pero Mauricio, aparte de lo déspota, de lo tirano, es un pobre hombre, yo creo que es un perdedor. Sí, ¿no? Sí, y a la gente en España le gustan los perdedores. Nuestro mayor símbolo del Quijote, ahí está. Puede que sea eso, un poquito de identificarte con esa parte del Perjote. Es un poco Quijote, que es mucho, perro ladrador pero un poco mordedor, mucho guau guau pero después tiene su corazoncillo, después con su machu pichu, ahí lo tiene. Tiene su Sancho Panza, de hecho. Exactamente. Tenemos todos los componentes ahí. Exactamente, sí señor. Muy bien hilados, claro, por ese equipo de guionistas que tenéis. Totalmente. Que hay que quitarse el sombrero con ellos porque menudas tramas, menudas palabras, guiones, pausas, todo, ¿no? Yo todavía alucino cómo después de nueve años y doscientos capítulos, doscientos veinte capítulos, puede permanecer un humor fresco y pueden seguir inventando tramas, cuatro tramas por capítulo y para que la gente se siga sorprendiendo y se siga divirtiendo con nosotros. Supongo que vuestro trabajo obviamente hace que los actores den también más ideas al propio personaje y los guionistas siguen ahí porque habéis puesto mucho de vosotros en el personaje, no sé en tu caso, siendo como es este hombre, Mauricio, no sé, pero algo de Mariano habrá en él, obviamente. El bigote no, pero otra cosa. Hombre, me imagino que lo que tiene de Mariano sobre todo son los casi cuarenta años que lleva en Valle Mariano de tablas, de teatro, de estudio y de preparación. Te quiero decir que sí, que ha sido como una comunión, una comunión perfecta a nivel que yo digo, bueno, es que ni escogidos, porque ya no solamente que seamos buenos o malos actores, que eso del público tiene la palabra, pero es a nivel de buenas personas y de buen rollo, o sea, igual que buscar en Gran Hermano que seleccionan a las personas que pueden crear conflictos o tal y cual. Yo creo que aquí buscaron, aparte de buenos actores, que personas que creáramos buen rollo, porque ya sé que es un tópico lo de la familia y todo eso, pero es que es verdad, es que nos vemos todos los días. Nosotros, la mayoría, nos besamos cuando llegamos y sobre todo cuando llegamos nos damos el beso de los buenos días. Como una familia. Como una familia, Sí, 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 sí. Bueno, pues con ese beso de despedida de una familia lejana te voy a despedir, Mariano, muchas gracias por atendernos y que disfrutéis de la alfombra naranja de este estreno y que cumpláis muchos más capítulos. Muchísimas gracias. Y que yo lo vea, incluso con gafas graduadas. Y que el público lo vea. Nosotros no hemos hecho nada ilegal. Es verdad, nosotros no hemos hecho nada. ¿Eh? Bueno, nada, nada. Pero perdón, un segundo, por favor, ¿estabais en directo? No sé, no creo directo, Ana Rosa no lo veo, pero bueno, Paco, sabía de todo y tu personaje más, pero esto de que me robes el bolso así por aquí, por la pati, ¿te gusta? este bolso, es muy bonito, pero claro. Es mundo tele, mundo tele y nostalgia que este ya no lo hace. Igual si sintonizamos pillamos el 201 por ahí. Bueno, Luisma, estarás contento, la que has liado. Pero si es que yo no me he dado ni cuenta. Pero no te sientes ahí, hombre, siéntate aquí, como las personas civilizadas que el mobiliario urbano es de todos. ¿Dónde quieres que me siente? ¿Aquí? Eduardo, ¿te crees que me cogía Paco el bolso por banda y se lo llevaba sin avisarme? ¿Y eso? No sé, que le ha gustado, le parecía muy retro así, no sé. ¿No sabía yo de la cleptomanía de Paco León? Ya sabes, le ha poseído quizá su personaje y en plan no sé si haciéndose el totoque. Pues lo entiendo también, porque es muy bonito. Ay, muchas gracias. Oye, ha sido a gusto. A mí, yo a veces tengo impulsos cleptómanos de robar cosas que realmente me gustan. Bueno, pues entonces voy a intentar guardar las distancias con Eduardo Casanova. O vacíalo para que si te lo roban no te robe lo que llevas dentro. Bueno, pues a él voy a estudiar esa opción. Bueno, Eduardo Casanova, Fidel en la serie, contento de estar aquí, ya veo, bueno, aclamándose, nos han llevado a Paco casi del brazo porque están todos vuestros compañeros atendiendo a la prensa. ¿Preparados para este aluvión de público cercano, de prensa en este momento, luego de gente de la calle que os adora? Sí, preparados, sí, preparados para la más, los fans y todo, preparadísimos, ya no solo preparados sino encantados porque de eso es lo que vive cualquier personaje público. Pero de lo que tenemos más miedo, o debo individualizar y decir de lo que tengo más miedo es de la acogida del capítulo de 200. Es un capítulo que ha costado bastante dinero, ha costado mucho esfuerzo, se ha rodado en bastante tiempo, se ha escrito, se ha tardado mucho en escribir, tiene muchísimas cosas como habéis podido ver en el teaser y yo quiero que lo reciban bien y espero que lo reciban bien y creo que lo van a recibir bien. Pero bueno, lo que más miedo te da siempre no es cómo van a recibir, cómo lo van a recibir, esos minutos antes, esas horas antes del estreno, si va a gustar, las críticas, todo, pero yo fíjate que como ya es una serie que lleva mucho tiempo que no es de repente como si es una película o una serie nueva, es una cosa que ya la gente conoce, darles de lo que conocen pero con un puntito más creo que lo van a recibir muy bien. Yo creo que eso, como comentas, lleva tanto tiempo, 199 capítulos hasta el que veamos esta noche aquí en Vitoria que ya tiene un aval que a la gente, vamos, estamos convencidos de que a la gente esto le gusta, así que bueno, es darles un poquito más de lo que quieren ver, pero claro, con el miedo que eso implica de llegar a satisfacerles. Eso es, de llegar a satisfacerles, de que vean y de que se rían porque realmente hemos hecho muchos esfuerzos para que pase eso, ¿no? En tu caso, tu personaje Fidel en esta temporada de lo que ya tenéis grabado, no sé si nos puedes adelantar, alguna trama, pero sí algún momento precisamente de los más cómicos que incluso a la hora de grabarlo haya supuesto, pues no sé, uno parar de reír o alguna anécdota. Mira, ya lo ha dicho Julián Sastre, el director de Aida, el productor de todo, que es una de las mejores temporadas que tiene Aida y yo la verdad es que lo corroboro. Yo estoy muy contento con Fidel en esta trama, creo que es de las mejores, oye, en esta trama, en esta temporada, creo que es de las mejores temporadas también de Fidel. La trama horizontal de mi personaje es que se va de Erasmus, se va de Erasmus a Suecia y la verdad que le pasan mil cosas, se enamora de un sueco, para intentar conquistarle le enseña a bailar flamenco, se viste de flamenco, hace lo imposible, Mauricio llega, revivimos un poco el cine del destape que tanto adoro por otra parte de las suecas y el galán español, no me refiero a galán al personaje de Fidel sino al de Mauricio porque viene también y la verdad que estoy muy contento con esa trama horizontal y está muy bien, nuevo decorado también para mi trama y muy contento con esa trama, luego aparte de esa trama horizontal le pasan mil cosas más, antes de elegir el destino donde se va, que es Suecia, con Germán lucha por a ver dónde se van, está muy divertido, muy divertido. Y este medio novio sueco que se nos echa es uno de estos cameos que vamos a ver en la serie, es un personaje episodico sin más o nos puedes adelantar quién puede ser. No sé si lo puedo adelantar o no. Pues entonces igual pasamos palabra, ¿no? Pasamos palabra, sí. Es un chico, es un gran actor y sobre todo es una trama muy divertida. Estaremos atentos a ver quién es este sueco que te hace perder la cabeza, Fidel. Por favor, estar atentos. Muchas gracias y disfruta como Eduardo de la experiencia victoria. y ya no solo el capítulo 200 sino la temporada entera. Yo ahora perdona pero voy a mirar si me falta algo, que después de tu amor por la cleptomanía pues tú comprenderás. Es que el barrio nos ha invadido. Es que esto es muy bonito para tenerlo como cierre de reportaje. Ah, vale. Es un fundido a carta de ajuste.